No me pidas perdón, no digas que es tu error Quizás él fue mejor, dímelo por favor Ni tú no sabía que eso me jodía No te importó nada lo que me dolía Lo seguí está haciendo y más aún sabiendo Es por tan mentirosa, me sigue mintiendo Me lo está pidiendo, pero no estás viendo Que tengo otra historia que ahora estoy viviendo No puedes volver al pasado Y seguir a mi lado Un amor complicado que solo me ha dejado No puedes volver al pasado Y seguir a mi lado Un amor complicado que solo me ha dejado Y ahora las heredas duelen como excusa Eres una diabla, vienes y me usas No sé qué pretendes, tú sola te entiendes Eres un espejismo que nada defiende Yo solo te amaba y no te importaba Cometí tantos cosas y me ilusionaba Eres una diabla con cara de santa Esa es tu virtud, en el fondo me encanta Esa despedida, si son dolorosa Siempre hay una pina o dos en cada rosa Te ve más hermosa Eres otra cosa, pero debe volar Como la mariposa No me pidas perdón No digas que es tu error Quizás él fue mejor Dímelo por favor Y tú lo sabía que eso me jodía No te importó nada lo que me dolía Lo seguiste haciendo y más aún sabiendo Espartame mentirosa Mentirosa Me sigues mintiendo Me lo estás pidiendo Pero no estás viendo Que tengo otra historia Que ahora estoy viviendo No puedes volver al pasado Y seguir a mi lado Un amor complicado Que solo me ha dejado No puedes volver al pasado Y seguir a mi lado Un amor complicado Que solo me ha dejado Te tengo que confesar No te puedo olvidar El tiempo es astuto Y no puedo borrar Esos lindos recuerdos Que pasamos antes Cuando era mía Dulce y radiante Algo hizo mal Déjame pensar Que lo que te di No supiste valorar Te di mi corazón Y dimos el gran paso Pero lo rompiste Dejaste mil pedazos Y ahora tú no me quieres tener Solo quieres joder El daño que me hiciste No lo quieres ver Y ahora tú no me quieres tener No lo quieres joder El daño que me hiciste No lo quieres ver No me pidas perdón No digas que es terror Quizás él fue mejor Dímelo por favor Y tú lo sabía Que eso me jodía No te importe nada Lo que me dolía No puedes volver al pasado Y seguir a mi lado Un amor complicado Que solo me ha dejado No puedes volver al pasado Y seguir a mi lado Un amor complicado Que solo me ha dejado No te importe nada No te importe nada No te importe nada Gracias por ver el video.